Batería Batería, pues aproximadamente hace unos 5 o 4 años más o menos y empecé porque mi recorrido ha sido solo las percusiones las congas, los timbales, los bongoes, la percusión afrocolombiana pero en realidad un día aprendí a tocar batería y pues me quedé con ella. Pues hay gente que es muy bien con los músicos, que les gusta apoyar el arte pero hay gente que es como, ven y, ah bueno, sí, muy bacano, pero se van pues nosotros también por eso salimos acá, para poder buscar un incentivo, transportes, comida todo lo que nosotros necesitamos para subsistir también como músicos y pues una sociedad sin arte está destinada a morir en el olvide entonces si no apoyamos a nuestros artistas estamos destinados a que nos olviden como una sociedad. ¡Gracias! Gracias Gracias Gracias